Bien, seguimos en la mira, como les anunciábamos, con el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Mariano Paramidesi. Muchísimas gracias por estar. Un gusto y gracias por la invitación. Muy bien. Siempre dedicamos una vez por mes, por lo menos, un programa a la educación para no, nos obligamos a tenerlo, para no dejarla olvidada. Muy bien. Bien. Después vamos a hablar de temas puntuales y tal, pero como para arrancar, si tuvieras que hacer, como decimos los periodistas, en pirámide invertida, digamos, lo más importante arriba en una definición global del estado de la educación, ¿cuáles serían las tres, dos, tres pinceladas grandes para arrancar una definición de cuál es el estado de la educación en Uruguay? Uruguay ha universalizado la sala de cuatro y cinco años, ha avanzado rápidamente en inicial, tiene las mejores coberturas de América Latina, tiene universalizado la educación primaria con algunos problemas importantes en el avance del aprendizaje de una parte importante de los niños, y tiene un gran problema en la educación media porque, de hecho, tiene una tasa de graduación, de salida, egresados de educación media que nos llega al 40%, es decir, solamente cuatro de cada diez van a terminar la educación secundaria y esto proyectó al futuro es un problema enorme. Esto yo te diría que serían tres grandes rasgos fundamentales. ¿Alguna gente que hemos traído acá en los últimos tiempos, hablando de educación, no relativizaron para nada la gravedad de las situaciones secundarias? Pero sí dijeron que la situación secundaria es tan grave que nos hizo olvidarnos de la escuela y que ahí empezaron en los últimos años a crecer problemas que los minimizamos y que hoy son un problema, que estamos en un problema en la educación primaria cuando hay chiquilines en sexto año lo dan testimonio de las maestras que no saben leer y escribir. Exacto. Bueno, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a mirar parcializadamente el sistema, a partir de los subsistemas o de los niveles. Y en realidad hay que pensar que la educación básica, lo que podríamos decir, el requisito de educación necesaria para avanzar en la vida, para ir a la educación superior, para insertarse con cierta, digamos, base en el mercado laboral, supone 14 años de escolarización. O sea, desde los 4 años hasta el fin de la educación media. Esto es lo que dice la Ley General de Educación de 2008. Entonces, lo que la ley nos obliga cuando decimos 14 años de escolaridad con aprendizaje, digamos, porque no se trata de pasarse 14 años solamente adentro del sistema educativo, sino que hay que aprender aquellas cosas que son relevantes, uno tiene que mirar todo esto como un continuo. Es decir, si decimos que todos tienen que hacerlo, no podemos pensar esto parcializadamente, porque en realidad cada nivel y cada ciclo tiene una función en un continuo largo. Y esto es lo que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Y debería cambiar fuertemente la visión de los educadores y también de la sociedad. Es decir, no podemos decir, funciona bien la primaria, pero no la media. Porque en realidad cuando uno entra en inicial y empieza a transcurrir la educación primaria, uno está sentando unas buenas bases o no para la expansión y para un buen desarrollo en el largo plazo de la trayectoria educativa. ¿Puedo conectar una cosa? Porque vos hablabas recién de la cobertura en la enseñanza primaria es muy alta. Pero tenemos problemas de cobertura en la enseñanza media. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera son los problemas de calidad de la enseñanza primaria los que pueden ayudar a entender los problemas, la falta de, a ver, el abandono de los estudiantes en la enseñanza media? ¿Hay problemas de calidad que explican problemas de cobertura después? En buena medida, sí. ¿Esto qué quiere decir? Si uno toma las mediciones, las que uno quiera tomar en evaluaciones que de algún modo tratan de medir los desempeños en ciertas pruebas, en lectura, en matemática, en ciencias, uno siempre tiene un porcentaje de 40%, entre 40 y un 50%, según la medición que uno tome, de niños que tienen dificultades para tener un dominio adecuado de las competencias básicas, lectura, escritura, cálculo, interpretación de textos un poco más complejos, etc. Sobre esa base es muy difícil avanzar en educación secundaria. Podemos discutir, y eso viene en el segundo punto, es que algunos de los problemas que tiene la cobertura en secundaria y el abandono y la fuerte desafiliación de estudiantes tiene que ver con una debilidad en los aprendizajes y una mala relación con la tarea escolar y con la cultura escolar. Eso es una parte importante. A eso también se agregan algunas características del modelo de educación secundaria que evidentemente no están ayudando a eso. Bueno, antes de paso, Fede, uno de los señalamientos que se le hacía a esto del pasaje entre sexto de escuela a primero del liceo era los grandes índices de repetición que se constataban en primero. Vamos a ver un par de gráficas que sacamos de uno de los últimos estudios que sacó el INED justamente sobre repetición. Entre los pobres el 50% repitió alguna vez, entre los ricos el 5%. Y vamos a ver otra gráfica que también tiene que ver con la repetición. Y que tiene, cuando la puedan poner muchachos, la segunda gráfica que tiene que ver con las madres que no terminaron la escuela, el 60% de sus hijos repitió alguna vez y las madres que completaron el ciclo básico solamente un 7% repitió. Bueno, entonces, en base a esto, ¿cuánto hay de la mala calidad que puedan recibir los muchachos en la escuela a la hora de repetir la secundaria? ¿Y cuánto hay de factores externos a la educación que tienen que ver con los problemas de su casa, con los problemas de pobreza, con los problemas de reproducción de la pobreza, con la herencia educativa que tienen de sus familias? Es un viejo tema de todos los análisis sociológicos sobre la educación. Es cierto que la influencia de los factores socioeconómicos y culturales es muy fuerte. Pero también es cierto que el sistema puede amplificar esos problemas o puede hacer cosas para reducirlos. ¿No los va a solucionar totalmente? En ese sentido hay una sobredeterminación, digamos. La educación no puede compensar totalmente, pero los modelos educativos que elijamos, las formas de trabajo escolar, el tipo de relación que los profesores o los centros educativos tengan con los estudiantes, puede ayudar eso. La educación puede hacerlo. Sí, claro que puede. Pero ¿esta educación que tenemos nosotros puede hacerlo? Bueno, según los números que van saliendo de distintos informes, tiene muchas dificultades para hacerlo. Es más, los números te dirían que en realidad está reforzando ciertas desigualdades sociales. Y ahí es donde uno tiene un espacio para moverse, de cómo hacer y cuáles son las metodologías, las propuestas curriculares, las formas organizativas, que pueden ayudar a darle más oportunidades a aquellos que vienen con desventajas sociales de origen, digamos. Y ahí empieza la discusión educativa. Ahora, me parece que es importante insistir, es que el sistema educativo, los educadores, todos los que trabajamos, no podemos descansar en esperar a que el contexto mejore para que nuestro dispositivo haga su trabajo. El sistema escolar tiene que tomar nota de esta situación, de hecho, la toma, no quiere decir que no la tome, pero no debería servir como un excuso. O sea, debemos saber que trabajamos con estos públicos, con estos problemas, y tenemos que generar políticas para ver cómo revertir esto en estas condiciones, porque hay un dato muy importante, lo que vos planteabas recién dentro de los datos de repetición. Una exitosa carrera escolar de la madre va a permitir que las nuevas generaciones vengan con mucha más ventaja. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en que es muy importante tratar de aumentar muy rápidamente las tasas de egreso de la educación secundaria. Esto es fundamental. ¿Fortalece la idea de que hay que mantener la repetición o la debilitan? La debilitan completamente. Ahora, lo que quiero decir es, muchas veces la repetición lo que termina siendo es un mecanismo que penaliza o sanciona un frasacaso conjunto del niño, de la familia y de la escuela. Conjunto. Conjunto. No podemos decir, muchas veces la explicación es el problema del repetidor, el niño que no tenía interés, el niño que no tenía motivación. La falta de motivación de un niño o de un adolescente es un producto que se construye entre lo que el niño trae, la cultura familiar y también lo que la escuela le ofrece a este niño como posibilidad de trabajo pedagógico en general. Entonces, el problema es que la repetición como mecanismo es, yo decía ayer en otro reportaje, es como el juego de la boca. O sea, uno hace 20 casilleros, está por llegar o avanza y le dice, no, de repente tiene que volver al cero. Entonces, lo que hay que hacer es, ahí donde empieza a haber dificultades hay que actuar de manera temprana, de manera eficaz y no esperar a terminar un ciclo, digamos, para intervenir. Y además hay que intervenir sobre el problema, porque gran parte de lo que pasa, sobre todo en la educación media, es que un alumno pierde cuatro asignaturas y tiene que repetir todas, lo cual es un contrasentido, digamos. Es realmente un castigo, es realmente un castigo que está expresando mucho más que proveen los niños la rigidez de un dispositivo escolar. La repetición como mecanismo no solo tiene consecuencias a nivel, digamos, pedagógico, es decir, volvé a repasar un montón de cosas, sino también a nivel psicosocial, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué consecuencias tiene en ese sentido y cómo debería ser un abordaje de esta problemática? Yo creo que el problema de la repetición es que es un mecanismo castigador, digamos. Y es un mecanismo que termina objetivando en el individuo. Entonces, se fabrica, y esto es una construcción social, que es el repetidor. Deja de ser una persona, deja de ser Juan, Pedro, María, para ser la repetidora, digamos. Y eso a veces es un estigma que se carga mucho tiempo. Y además, cuando eso sucede tempranamente, el individuo internaliza, en parte quizá, un mensaje a veces que vienen de la casa. Bueno, vos no tenés capacidad para esto, yo no tenía cabeza, a mí me fue mal, la voz también te va a ir mal. Y cuando recibe la señal de la escuela que confirma esto, esto refuerza un estereotipo y refuerza la desmotivación, refuerza y atenta contra lo que nosotros llamamos en la evaluación que nosotros estamos haciendo de aristas desde el instituto, la autoeficacia académica. Es decir, yo soy capaz de enfrentar con éxito lo que la escuela me propone. Lo que necesito es que me den oportunidad y que me apoyen y que me acompañen. Que es lo que cualquier padre de clases medias, profesionales, y con cierta posición hace con su hijo. Trata de fortalecer su autoestima, estar cerca, darle apoyo, apoyos afectivos sobre todo, pero a veces apoyos instrumentales. Cosa que muchos de los niños de los sectores más desfavorecidos no tienen. Por lo tanto, la escuela, en realidad, cuando uno mira los datos, es que en realidad la escuela con el mecanismo de repetición lo que está haciendo es sancionando muchas veces el origen de clase y el origen socioeconómico de los estudiantes. Esto es un programa muy serio porque en realidad está cristalizando una estructura educativa que es muy compleja proyectar al futuro. ¿Y se va a terminar entonces la repetición como medida de... como elemento de medición? Bueno, esto es un debate que yo creo que está abierto. Las autoridades de la ANEP están dando este debate. Y yo creo que el problema es que lo que todavía no está ayudando a torcer, digamos, el fiel de la balanza, es que todavía no hemos puesto en su lugar todos los mecanismos que hay que hacer para poder retirar el mecanismo de la repetición. Por ejemplo, se propone no pensar en repetición por año, sino por ciclo, entre primero y tercero, entre cuarto y sexto, por ejemplo, en primaria. Ahora, esto supone que en el medio hay que hacer algo. Es decir, está bien, yo te doy tiempo para que avances, para que madures, para que mejores, pero al mismo tiempo yo también como institución educativa, como sistema educativo, tengo que estar dando apoyo ahí donde hay dificultad. Porque si yo veo una dificultad y lo que dejo es que se consolide en el tiempo, en realidad no estoy ayudando. Entonces, el gran problema es que tenemos que pensar y disponer del sistema educativo un conjunto de mecanismos que hagan que ante las menores dificultades, cuando empiecen a aparecer dificultades, haya apoyos, haya compensación, haya materiales, haya acompañamiento. Y sobre todo haya mucho trabajo, digamos, de fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes y de la capacidad de los estudiantes. Porque esto también se aprende. Se aprende que uno no es capaz para matemática y se aprende que uno es incapaz para deporte. Y a lo mejor lo que uno no tuvo es una buena oportunidad y un buen apoyo y no solo una oportunidad, sino varias oportunidades. Porque la repitencia lo que hace es, ante la primera dificultad o en el primer paso, es decir, ok, volvé para atrás. En vez de decir, vamos a sudarte, seguí, insistamos, trabajemos juntos. Lo cual, con esto no estoy diciendo que los docentes no lo hagan. Lo que digo es que desde el punto del sistema, de vista del sistema, hay que crear estos mecanismos. Y obviamente hay muchas cosas que revisar desde el punto de vista de qué se enseña, qué opciones se le dan a los estudiantes. Un componente fundamental de todo esto es, nadie aprende si no está motivado y si no cree que es capaz de aprenderlo. Si uno adelante le pone una tarea que piensa que es imposible, baja los brazos. Esto es lo que nos sucede en general, ¿no? Mariano, vos decías recién que se está discutiendo a nivel de las autoridades. Sí. ¿Ustedes tienen alguna noción de qué piensan los padres y de qué piensan los directores y qué piensan los docentes respecto a este asunto de la repetición como dispositivo? Bien, yo creo que es una discusión que no está saldada. Es decir, yo y nosotros acabamos de sacar un informe sobre una encuesta de opinión pública que se hizo a fines de 2015. Y uno cuando mira ese informe, lo que uno ve es que a medida que sube la edad, aparece, se refuerzan más los mecanismos disciplinarios tradicionales del sistema educativo. ¿Y que se sube la edad de quién, perdón? La edad de las personas, perdón, si no me exprese bien. O sea, cuanto más grande es la persona, más edad tiene, más va a enfatizar que el que repite tiene que repetir, que el problema del sistema educativo es la falta de exigencia, etcétera, etcétera. Hay como una, y parece lógico pensarlo, una cierta idealización de cómo funcionaba el sistema tradicionalmente. Yo conozco los datos de esa encuesta, es una encuesta de opinión pública. Sí, es una encuesta de opinión pública. Claro, pero al mismo tiempo hay, yo creo, y esto es un asunto a discutir, no es palabra escrita en pie lo que voy a decir, pero que me parece que todavía hay una legitimidad muy fuerte del mecanismo de repetición como si fuera un mecanismo de distribución de justicia. Y me parece que esto está escondiendo muchas desigualdades y está escondiendo una ausencia a veces de reflexión acerca de qué calidad de oportunidades le hemos dado a los individuos para hacerlo. Y no solo eso, sino una concepción de que un tropiezo debe sufrir un castigo. Digamos, hay algo de ese mecanismo. Y yo creo que la concepción más moderna del aprendizaje es levantate, vamos juntos, sigamos juntos, te voy a ayudar más. O sea, el sistema tiene que ser mucho más acompañador, más motivador para esto. No, no es una tanda y ya volvemos. No, no es una tanda y ya volvemos. No, no es una tanda y ya volvemos.